La noche del viernes, personas de todas las edades se dieron cita en el Salón Astorga para escuchar a los dandys y a la sonora dinamita, quienes vinieron a hacer una representación de todo su repertorio musical. En su presentación, los dandys cantaron melodías románticas, clásicas, que nunca pasarán al olvido. Quienes pusieron ritmo y a bailar a todos sus seguidores fue la sonora dinamita, cantando sus éxitos, mostrando sus dotes de baile en el escenario y contagiando al público en general. Con información de Sonia Pérez, para GM Televisión, Ana Karen Morena. Con información de Sonia Pérez, para GM Televisión, Ana Karen Morena. Sonia Pérez, para GM Televisión, Ana Karen Morena. ¡Deben las cosas nuevas, que la vida es un amor, olvidate de sus penas! Oye, abre tus wodres, mídeme arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Oye, abra tus ojos, dígame arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida.